Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, espero que se encuentren todos bien. Hoy voy a compartir con todos una receta de carne trozada al horno. La voy a hacer en las bolsitas de nylon. Vamos a poner en la bolsita entre 3 cuartos kilos y 1 kilo de carne cortada en trozos. Puede ser carne de paleta, puede ser bife de chorizo, puede ser bife de costilla, puede ser un pedazo de riñonada, de lo que tengamos. Carne para milanesa pero cortada gruesa, restos que le han quedado de carne que lo podemos usar así cortadito para hacer al horno. Luego vamos a utilizar una zanahoria, ají rojo, ají verde, medio ají rojo y medio ají verde, pero dos ají grandes, la mitad de ají grande me refiero. Dos dientes de ajo, dos cebollas chicas o una grande. Un caldito, que puede ser caldito de carne, de gallina o de verdura. Orégano, pimentón dulce, esto para la carne. Y luego vamos a acompañar con unos papines, o pueden ser también con papas, cortadas en rodajas, que las vamos a condimentar con provenzal, sal y aceite. Bueno, vamos a empezar por cortar en juliana todo, el ají, la cebolla y la zanahoria. La carne la vamos a reservar un poquito ahí. Vamos a cortar en juliana, un ají verde, un puré de papa, de batata, de calabaza, con papas fritas, con lo que ustedes quieran. Ya tenemos la cebolla también, ahora nos falta cortar la zanahoria y después vamos a mezclar todo. Ya tenemos entonces todas las verduras cortadas finitas, las zanahorias las corté también finitas para que se cocinen más rápido. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Sobre las verduras vamos a salar un poquito. Vamos a mezclarlas. Les vamos a poner un poquito de orégano. Para ya ir acomodando el desgustito, más que se ponemos con agua. Además vamos a condimentar un poquito. Ahora lo que vamos a hacer con la carne es picar el ajo. Esparcilla sobre la carne. Vamos a hacer lo mismo con el otro ajo. Bien picadito. Bien, bien picadito. Vamos a echarle un poquito de pimentón dulce acá arriba. Y ya acá vamos a desarmar el caldito de gallina. Y ya lo vamos a mezclar antes de llevarlo a la bolsa. Pues bien le aseguramos que todo es así. Vamos a desarmar el caldito. Vamos a desarmar el caldito. Un poquito de pimentón dulce. Muy bien rico. Y vamos a... Un poco de la carne. Un poco de la gordura. Un poco de la bordura. O aji molido, a que le gusta más... Más picantito. Asadera, ven que es una asadera grande para horno Esto voy a aprovechar a poner los papines ¿Qué vamos a hacer con los papines? Lo mismo que hicimos antes Vamos a cortar los papines al medio Están bien lavados Como los ponemos con cáscara Si ustedes quieren O no consiguen papines O no les gustan Son muy caros en el lugar donde ustedes viven Pueden usar papa común Cortada en rodajas Pueden usar batatas Pueden poner de las dos Como les dije antes Pueden hacer un puré De calabaza, de papa, de batata Mira que ya lo tenemos de ambos lados Salada y condimentada Pongo las manos Tengo la panza pegada a los dedos Y vamos A poner Que le vamos a poner un poquito de aceite Abajo Y después lo servimos Un chorrito de aceite para arriba Ahora lo llevamos al horno Precalentado Horno medio Medio Tirando fuertecito Este Alrededor de 30-40 minutos Lo tenemos listo Y bueno Después ya lo vemos Cuando esté cocido Bueno Acá tenemos el plato cocido La carne Las verduras Ya cocidas Las papitas doradas Espero que les haya gustado La receta Que la lleven a la práctica Ponganle like Suscríbase A nuestro canal Cocina con Amor Si aún no lo hicieron Dejen sus comentarios Consultas Que a la brevedad Les vamos a ir contestando Gracias Nos vemos en la próxima ¡Gracias!